Hola, hola, gente, ¿qué tal? ¿Cómo estáis? Bienvenidos un día más. Después de la terrible maratón que me pegué ayer de reacciones, hoy voy a racionar de nuevo a siesta. Se me hace muy raro racionar un día tras otro a siesta, pero bueno, es lo que tiene. No tenía el tiempo para ver nada. Vamos a racionar el capítulo número 8 de siesta, en el que tendremos aún más siesta. Está bien, era lo que pedíamos los fans, no podemos enfadarnos. Podemos enfadarnos cuando la maten, porque es algo inevitable que va a ocurrir tarde o temprano. Pero, al menos, nos han dado más siesta. En fin, sin mucho más que decir, ir preparando las palomitas, las snacks, vuestra bebida azucarada favorita. Y empecemos en 3, 2... Espérate, el rodador se ha vuelto luego. Ahora, 3, 2, 1, let's go. Van directamente a por Alicia. Bueno, bueno, de acuerdo. Deja que lo haga, que va a morir. En serio, hay algún punto en el que estos... Estos se casan. ¿Cuándo va a llegar? ¿Cómo que no? Pero bueno, ¿tú qué eres, un perro o qué? Tienes forma humana. Parece que eres alguien. La detective está muerta. ¿Para qué no se nos olvide, amigos? Que está completamente morida. No, 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 no. ¡Pau! No, siesta, no vayas al cielo No vayas hacia el cielo, siesta Aléjate de ahí, siesta Pero es como Si siesta de alguna forma Tuviera la premonición de que va a morir Es raro ¿Cómo es capítulo? ¿Ponía en capítulo 9? Ni-co-le ¿Ponía en capítulo 9? ¿Ponía en capítulo 9? Esto cada vez se pone más raro Todo es muy raro Bueno, es bueno saberlo Sí Ok ¿Ella quién es ella? Parece que no va a dejar que os vayáis Le ha dado Pero ok ¿Verdad? 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 así como así de verdad maldita siesta de verdad ahí porque puede que lo normal será un androide ay por el amor de dios dale un abrazo ahí como ya deshacer tu vida social si no tienes por qué sabe que va a morir es lo que no entiendo ok lucha con el boss y 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 Justo, señoría. ¿Entonces Alicia es este tipo también? ¿Han visto los ojos? Se le han puesto del color de Alicia. ¿Qué cojones? Plata con tentáculos, por supuesto, no podía faltar. ¿Tiene pinta de que si esta va a morir aquí protegiéndola a él? Tiene pinta, ¿verdad? ¿Tiene pinta de que si esta va a morir aquí? ¿Tiene pinta de que si esta va a morir aquí? ¿Tiene pinta de que si esta va a morir aquí? ¿Tiene pinta de que si esta va a morir aquí? Vale, pues es que no vaya a morir aquí. ¡Suscríbete al canal! ¡Perdón! ¿Estáis hablando del poder del amor? ¡Suscríbete al canal! Vale, pues muere. Vale, pues muere. Vale, pues muere. Vale, pues muere. ¿Has soleado? Vale, pues muere. 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 Vale. 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 anticlimática, ¿verdad? Ha muerto un poquito… La pregunta es el corazón de si esta no la tenía la otra chica, ¿qué está ocurriendo? A ver, amigo, sé que eres el prota del típico anime en el que eres imbécil y no entiendes que sencillamente te quería… Básicamente, te quería… Va a decir… Era su ayudante… El veneno del monstruo… ¿Qué está pasando? Bueno, así está… Ah, claro, no se casaron, era la foto del instituto, se me ha ido totalmente la cabeza… Era una foto del instituto… Y esta chica… Tiene el corazón de si esta ahora… ¿Es gel, quizás? ¿Esta chica es gel? ¿O me estoy fumando tremendos petas? Esta chica es gel… ¿Con amnesia, quizás? No entiendo nada, estoy bastante confuso… Síguese gel… Síguese gel… Claro que es gel… Pero con amnesia, al parecer… Qué raro es todo… Es Alicia… Es… 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 Estoy muy confuso, ¿vale? Pero es así, ¿no? Es… La personalidad de Alicia… Se ha superpuesto a la de gel… Y además tiene amnesia… Es complicado todo esto, ¿eh? Es muy complicado esto… Va, ya volvemos al presente… Él tampoco se acuerda de qué es ella, ¿no? Claro… Quizás las plantas de… Los polvos que estaban echando… Las plantas esas que tenían monstruos afectan a la memoria… De alguna forma… No sé… La verdad… Todo… Bastante confuso… Tengo ganas de que me lo expliquen… Pero bueno… Finalmente… Si esta ha muerto… Como he dicho… Ha sido un final bastante… Anticlimático, la verdad… Esperaba al menos que si esta pudiera… Morir de una forma un poquito más épica… Creo que esto no merecía, ¿eh? Pero bueno… Ya tuvimos bastante fiesta… 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 Si esta… Alegremos, ¿no? Porque hemos tenido varios capítulos con si esta… Y bueno… Ya solo queda ver la conclusión de esta serie… Ya sabéis chicos… Dejar un buen me gusta… Suscribíos… Y nos vemos en el siguiente vídeo… Chao… No… No…